Top 10 Mejores películas de terror Puesto número 10 El silencio de los corderos El FBI busca a Buffalo Bill Una ses... ¡Cállate el puto! ¡Estoy intentando dormir! Preguntas Express con Triline ¿Qué hace que te orines de miedo? La oscuridad Pues nada, hola 8. ¿Sé que es pronto? ¿Pero irás al salón del manga de Barcelona? 8. ¡Cómprate un pony! ¡Que no quiero! ¿Has resolvido algún cubo de Rubik en tu vida? Sí, dice resolvido este, hijo puta Pues la verdad es que sí Breaking Bad o The Walking Dead? The Walking Dead Fin de Preguntas Express con Triline Triline Ya somos 300.000 golfas y golfas A ¡Ah! ¡SENPAI! ¿Hagás un vídeo algún día con Triline? Siga así, saludos desde Colombia ¡Vídeo con Triline! ¡Venga! ¡Venga! ¡Dale a like si te has emocionado! ¡Triline! ¡Triline! A ver si puedes partir un huevo ¡No! ¡No te voy así! ¿Eh? ¡Supaya! 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 Entra en la habitación de tu hermano Y dile que estás empezando a sentir cosas por él ¡Hermano! Estoy empezando a sentir cosas por ti Dile a tu hermano que le vas a destrozar en la cama esta noche ¡Te voy a destrozar en la cama esta noche! ¡No tienes cojones! ¡Me sobran cojones! ¿Vais a ir al expomanga de este año tu hermano y tú? Estas son las 10 formas más extrañas de aparecer en cámara Bueno, lo del salón del manga, expo manga, salón del manga, supongo que es lo mismo En principio sí O al menos yo en principio sí, mi intención es ir No me pueden pasar muchas cosas, pero bueno, en principio sí Me gustaría ir Iremos juntos, avisaremos también ¿Cuándo es? ¡Ni idea! No, nada, yo os digo cosas Tienes que disculpar Esta es la voz real Imaginaos hablar con la otra voz Oye señora, ¿me pone las 10 cafés en esta mesa? Por favor panadero, ¿me da una baguette? ¡Treline! ¡Vamos a hacer el monger! ¡Vamos a misopearnos con un rato! Tengo que... tengo que... de retarde ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué cara! ¡Jajaja! ¡Eres tu ser sempai! ¡Jajajajaja! Es que... tú pareces bastante yo ¿Sabes? Se me parece bastante Pero yo no, yo tengo algo raro ¡Estos son! ¡Estos son! ¡Estos son! ¡Estos son! Y mi hermano está cagando, no puedo cagar ¡Jajaja! ¡Qué susto! Pero mientras este vídeo no he perdido años Los que estareis preguntándo Y este soy yo Este baño cuando nos mudamos parejo de un documental De callejeros Quiero decir una cosa Como podemos ver aquí Como no podían salir los niños Escuchar esto Esta roto Aquí es sólida Pero aquí, de tanto patear los niños Por querer salir Pero no podían salir Historias para no dormir Pues aquí en este lado era el baño El baño número uno Pero por aquí tenemos otro baño Mi sueño en esta vida, os lo voy a contar No quería decir esto pero es así Mi sueño en esta vida es tener dos baños Porque cuando vives con gente pasa esto Estoy cagando Si Entonces cuando él está ahí caminando Yo vengo corriendo aquí con una felicidad Uff, que felicidad Y me siento y me pongo también a cagar En esta casa a veces ocurre algo maravilloso Una vez al mes O cada dos meses Que es que los dos Cagamos a ver Y nos comunicamos No es broma Ya está saliendo Ya está saliendo Si Es así Es real ¿Ya ha salido? Si Esta habitación, la de ahora La he enseñado hace dos o tres videos creo Que es la habitación de mi hermano Que es donde él duerme y graba Estas son Estas son Estas son Estas son Estas son Que hatces ¿Qué haces? Quiero decirte Si ¿Que haces? ¿Ocho? ¿ậy? Pero que No voy a respirar No voy a respirar ¿Estás tirado? Dale, dale No, no, diga para YouTube Segura parte 8, eh Se te ama senpai Eh, ¿para cuándo? Bueno, en verdad ya queda muy poco Queda muy poco Porque es para esta semana no Muy seguramente Porque como también tienes libre la semana que viene Para hacer aquello Sí, no sé Sí, en plan, sí, bueno Uy, ya Oh, Dios mío Pero me he tapado Es que hace años que no lo leo Go, go S Go, go, heaven Eh, pues son 4 chicas Que se quieren suicidar Y montan un grupo Para suicidarse ¿Sí, no? Sí A una la violan Una es Hikikomori Y la otra tiene cáncer o algo así Y se va a morir igualmente He estado ahí He estado ahí Y el final también Y el final, pues casi como que te lo acaba de decir Pues no te lo leas ya Te lo he contado todo Te lo he contado todo en mi minuto Tengo más spoilers a comer Ya no te lo leas Malo ¿Habrá una historia graciosa con tu hermano? Pues Eh Una vez Yo estaba hablando de un manga Rubias o morenas Rubias o morenas Rubias o morenas Chochomorenote Rubias de bote 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 Y Bote 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 ¡No! 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 ¡No!